Música Amigas y amigos, compañeros y compañeros, realmente vale también la escala del 1-1, la escala metropolitana, la escala regional, la escala ciudadana. Bueno, seguirá discutiendo. Difícil, porque Murcia depende de él, pero se seguirá discutiendo. Esto es un cambio copasniquiano. ¿Qué pasaba en Andalucía? ¿Cuáles son los del Castilla-La Mancha o los de Aragón o del conjunto del Estado español? La eficiencia aumenta, no hemos tenido tiempo en precisar. Música Música